Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Como para salvarse, pues eso lo vamos a ver el día lunes También vamos a ver como Pablo le reclama a Carla por lo que ha pasado, porque es muy alcohólica Y al final le reclama cuando él también es así, pero bueno, vamos a ver realmente que pasa con esta pareja distorsionada También vamos a ver que Daniel le ofreció a Bárbara irse con ella, con su hija y con el nuevo bebé que está esperando Y formar una familia, pues es algo muy difícil para que Bárbara acepte Pues ante todo está su padre de su hija que es Mario y también no quisiera alejarle de ella Así que ahí veremos qué pasará con esto, pues me imagino que Bárbara le dirá que no Esperemos que Mario y Daniel tendrán un enfrentamiento nuevamente También vamos a ver que Verania, pues delata a Carolina y cuenta sobre su pasado que la compromete Y lo más importante que veremos el día lunes es que Claudio está dispuesto a hacer todo por ganarse el corazón de Fátima Pues ni se imagina Sebastián que ahora tiene un buen contricante Porque se le ve muy seguro y capaz a todo a Claudio que es capaz, como dice él, de asociarse con Greta Así que amigos, no se pueden perder la próxima semana que va a estar de infarto el capítulo del lunes No olviden dejar su bonito like, compartir este video y nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 Chau